Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, let it freak out A luchar, vuelves a pelear, no dará la gloria Si hubo sin victorias, de la pista te voy a expulsar Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, vamos a vencer Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, let it freak out Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, let it freak out Vamos baby, hasta el cielo volar Vamos baby, let it freak out Baby!